Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarlos al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a presentarles y tenemos el inmenso placer, y muchas gracias, doña Marixa, el haber accedido a esta entrevista, a esta conversación. Doña Marixa Rojas Ureña, muy conocida, una persona muy identificada con el desarrollo del Cantón de Pérez Celedón, regidora en la Municipalidad del Cantón de Pérez Celedón por ocho años, ¿verdad? Educadora pensionada, distinguida educadora. Nos acompaña en este programa Tras las Huellas de la Historia. Su historia, sus vivencias, sus anécdotas, aquí durante 60 minutos. Bienvenida, doña Marixa. Muchísimas gracias, don Frank, es un placer estar aquí, poder compartir con ustedes, y compartir parte de lo que ha sido mi vida hasta el momento. Tenía tiempo no verla usted, doña Marixa, ¿verdad? La pandemia y todas las precauciones nos alejaron de mucha gente muy amada. Así es. Pero ya estamos retomando. Así es, perfecto. ¿Dónde nace, doña Marixa? Bueno, yo nazco en San Isidro de General, con una partera que estaba por lo que llamaba el Hospital Viejo, donde estaba la policía en ese momento. ¿Hospital San Isidro? No, en el hospital no, con una partera. Ah, de veras. En una casa. Ah, sí. Una señora que atendía en una casa. Entonces, mi mamá fue de las sofisticadas en ese momento, que fue a que alguien le ayudara. Cuando tengo ocho días de nacida, más o menos, mis padres toman la decisión de acompañar a mi abuelo talibreña en un proyecto que él tenía, bueno, hice a trabajar con mi abuelo, a Bolivia, de Platanares, de Pérez Celedón, que como siempre he dicho, yo soy de Bolivia, Platanares, de Pérez Celedón, donde se pegaban los caballos en invierno. Ajá. Allá me llevan, muy, muy pequeña. Mi mamá cuenta que vivían en un rancho, esos ranchos que van en ese momento. Igual que todos, en esa época hay que jalar el agua. En ese proceso, nosotros vivimos en Bolivia por espacio de, ¿qué? Casi 10 años. Y luego mis padres se vienen para San Isidro de nuevo. Entonces, en esa época, y es una época muy hermosa, una época en el campo, mi abuelo tenía finca, tenía pulpería, lo que llamaban comisariato, botiquín, cantina, carnicería de todos, pules. Entonces, yo me desarrollo en una, en ese ambiente, un ambiente muy divertido porque soy la nieta mayor y mi abuelo tenía, no sé, tuvieron como 14 hijos y eran muchas mujeres, solo dos varones. Entonces, obviamente, se imaginan qué querían, ¿verdad? Yo soy la nieta mayor, querían un nieto, pero eso me abre a mí también un abanico de oportunidades extraordinarias porque me permiten hacer muchas cosas que las mujeres no hacían o no hacían en esa época. Aparte de que creo que siempre me gustó estudiar. Entonces, parte de mi historia es esa. Me escapaba de la casa para ir a la escuela y era muy niña. Yo tenía cuatro años y medio, cinco años. En ese momento, el director de la escuela, que es el esposo de una tía mía, decide y le dice a mi mamá que me va a mandar lo que él llamó de oyente, o sea, como que fuera a perder el rato. ¿Esto era en Bolivia? En Bolivia, Plata Nárez. Don José Díaz Briones me dice, entonces mi mamá me hace un informe que siempre cosió, como era tan chiquitilla, le hace botones a la blusa y ojalá le sale en agua para que no se me cayera. Lo que pasa es que Maricita Rojas aprende y yo saqué el diploma muy, muy pequeña. Yo saqué el diploma de 11 años, mi cumpleaños en noviembre. Entonces, nos vinimos de Bolivia cuando yo iba para sexto grado, que es otra de las historias de mi vida. En Bolivia, normalmente, bueno, fue alguien que me formó y me marcó mucho, fue mi maestro de todos los años, don Ramón Liza Mora, que luego fue director de la escuela SINAI. Y nosotros vinimos de Bolivia y yo entro de toda una vez tener un maestro extraordinario porque él venía de la normal con ideas extraordinarias, cambios. Entonces, nos venía a bailar, nos contó que había un mundo afuera de Bolivia. Nos decía que podíamos hacer muchas cosas que quisiéramos y, obviamente, yo quería hacer otras cosas que no era lo que estaba normalmente es como estipulado. Bueno, aparte de vivir esa vida tan extraordinaria en Bolivia de que ustedes nos íbamos con la cara de queso, que era la yegua de mi abuelo al capital, la cara de queso, ¿verdad? Y, obviamente, porosada, entonces, no andaba pelo y toda esta historia en el capital. En ese momento, bueno, de transición, de venirnos de Bolivia para Pérez Celedón, para San Isidro del General. Yo llego a San Isidro y era otro mundo, ¿verdad? Yo llegué a la escuela el 12 de marzo. Era como, no sé, como mandarlo uno a Uruguay en este momento, ¿verdad? Y sacarlo de no sé de dónde. Ahí hay otra experiencia extraordinaria. Me dan dos maestras. En ese momento era dual, entonces, dos maestras atendían dos grados. La niña Irene y otra maestra nos dan sexto grado. Y ahí empieza otra historia. Ahí hay otra anécdota. Veníamos de Bolivia. Yo seguro no sabía que había un mundo fuera de Bolivia. Y algunos compañeros me preguntaban que cómo era andar en avión. Y nosotros viníamos de andar a caballo, ¿verdad? Y andar en la carequeso y en el carro de abuelo. Y resulta que ellos pensaban que yo venía de Bolivia porque tampoco sabían que existía Bolivia. Pero nada, pensaban que yo venía de Bolivia de América. Entonces, eso es una historia divertidísima para mí, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, aparte del cajón del carro de abuelo y aprender a ponerle las cadenas al carro, pues. Y ahí mi mamá y mi papá se marcaron definitivamente como el rumbo de mi vida. Porque mami siempre quiso estudiar. Era la mayor de 16. La sacaron de la escuela a cuidar hermanos. Y mi mamá se propone de una forma extraordinaria de que nosotros estudiemos. En contra, en esa época, porque veníamos de Bolivia, de mucha gente. Mi abuelo decía que las mujeres obviamente no estudiábamos. Y mi mamá se propone a mandarnos a estudiar. Y nos manda al colegio. Después de la escuela, ella tomó una decisión que yo digo trascendental en nuestras vidas y nos mandó a todos al colegio. Ella cosía ajeno o reinventaba, que en ese momento todo el mundo lo hacía. Y se esforzó muchísimo para que nosotros estudiaramos. En el ISEUNESCO. En el ISEUNESCO. Ahí hay otra anécdota increíble, ¿verdad? Porque mami cobraba en eso un 10. La gente tal vez ahora no sabrá qué es un 10 la décima parte de un colón. No sabemos ni qué es un colón. Y cuando nos teníamos que leer, que siempre he sido a vida lectora, 100 años de soledad, para mí era terrible no podérmelo leer porque uno iba a la biblioteca pública y había pocos ejemplares. Y siempre llegaba donde uno estaba. O se lo prestaban por unos días. Entonces, mientras en los quehaceres de la casa, que había que, en ese momento mami tenía, había donde vivía ahora en ese momento en San Andrés, en el llano. Pero en ese momento no habían calles. Entonces, uno se iba por dentro, a pie, por toda la finca Rómulo y salía allá por el puente negro, en un puente de hamaca, con los cañillos en un bulto y los zapatos en otro, porque se iba por los potreros. En esas hubo corridas de vacas y caídas y toda la historia. Pero, como te contaba, el libro, yo lo tengo como un tesoro. Mi mamá, parte de lo que ella hace es que en un momento a San José, y seguro yo me quejaba tanto, ¿qué me trae el libro? 100 años de soledad, ¿qué decía? Dice 3.75. Bueno, obviamente yo andaba, no sé, seguro por el Liceo Unesco con el libro así puesto en la mano, que no me cambiaba por nada, porque tenía el libro. En esa época leíamos con canfinera, porque la candela era muy cara. Entonces, el otro día uno tenía la nariz toda llena de hollín, porque no había luz. Entonces, yo me leí los libros con canfinera, que anda uno detrás de los vasos de mayonesa para poderlas hacer. Ya después hay cambios. Y sí, de verdad, bueno, en estos procesos logra uno terminar el colegio y sin mucha, sin mucha cosa, pero sí con muchas ganas. Anécdotas como que mi hermana y yo teníamos que compartir el par de tenis, porque solo hay un par de tenis, somos muy seguidas, y yo sufría cuando ella tenía que ir primero que yo. Y en lo que era el parque de la madre y nos cambiábamos los zapatos. Era muy difícil, recuerdo que otra parte difícil de esa época fue cuando cambiaron el horario y entraba uno, o sea, hay que bañarse a las cuatro de la mañana, que eran las cinco. Caminaba mucho. Me tocaba, y creo que eso me formó también mucho, ir a dejar almuerzo a mi papá, que jalaba caña con el ingenio, o café con copeagri, a dejarle almuerzo a papi. Y eran épocas hermosas, porque los señores se lo llevaban a uno, los van a llegar hasta donde estaba el colono o agropecuario, y ahí cualquier camionero se lo llevaba a uno con el almuerzo al ingenio, y nunca le pasó nada, gracias a Dios. Entonces, uno iba a dejarle almuerzo, regresaba, eran épocas muy austeras, pero muy bonitas, de anécdotas en que, qué sé yo, el par de zapatos, mami lo metió a la cocina de hierro negra, y el otro día prendió el fuego, y se los dio sacarlos y se quemaron, y no podían ir al colegio. Entonces uno lloraba, y mami solucionaba, y papi también. Bueno, esto es una historia donde venimos de una familia de gente muy trabajadora, muy esforzada, muy dedicada. Mi papá, dentro de todas sus cosas, nunca pudo estudiar, pero quien nos enseñó también a leer fue papi. Papi, dentro de todas sus cosas, compró una enciclopedia, que creo que se la ha leído no sé cuántas veces. Uno llegaba y decía, pa, tengo tarea de, cuando eso se calcaba, la cancha de básquetbol con el papel de pan, para luego pasarlo al papel, todas las historias que la gente no podrá entender, solo los de nuestra época, y en nuestras mismas condiciones. Y papi le decía, bueno, bueno, en el tomo 19, como al final por ahí está, o le decía, tengo que leer, porque cositas que se le quedaron a uno, tengo que hacer una tarea de renacentismo. Y papi le decía, tomo dos a la mitad. Y mi hermana menor tiene la enciclopedia. Yo voy a donde ella y voy a buscar exactamente esos dos tomos. Digo, qué increíble, mi papá fue solo a primer grado y logró hacer cambios extraordinarios. Y invirtió mucho en esas partes, en enseñarnos a trabajar, sus valores, pero siempre pensando en que teníamos que estudiar. Y logramos cosas que sí, así es como concluye como nuestra, esa etapa. ¿Cuántos hermanos, perdón? Nosotros somos cuatro hermanos, solo un hermano varón. Entonces también al ser nieta, no habían hombres, en mi familia solo habíamos mujeres. Las dos primeras, el tercero era como el más separado. Entonces también aprendí cosas y me enseñaron cosas lindísimas. Papi siempre tuvo camiones, carros, o el motor de la pulpería Bolivia. Y yo digo que si yo cierro los ojos, yo puedo armar el motor porque yo era el ayudante. O si yo cierro los ojos, el Bedford con el que papi jalaba café se calibraba, se le bajaba, se le cambiaban las maestras. Bajábamos la batería del carro para poder ver las peleas de Mohamed Ali, que papi le tiene el boxeo. Y el otro día había que empujar ese bendito carro para que arrancara en una cuesta. Y los teles que cuando se iba la batería no lo golpeaba para que volviera otra vez a reaccionar. Entonces ya mi hermano, el tercero, era un poquitito más distanciado de mi hermana. Y luego hay como 10 años entre mi hermano y mi hermana menor. En el caso de ellos, bueno todos, mi hermana menor es parte de la historia. Mi hermana menor logra graduarse ingeniería en sistemas y nunca tuvo una computadora. De veras. Entonces ahí sí es, no sé, hubo un cambio. Y mi mamá siempre nos ha dicho, bueno, bichos de mami que nos formaron, por ejemplo, hay dos formas de hacer las cosas, bien hechas o no se hace. O no se hace. Esa es el lema de mami. Nada medias. No, mi mamá no es nada medias. Prohibido decir estoy cansado, porque el dicho de mami es a descansar arriba. Usted descansa cuando se muere. Sí ha hecho bien las cosas. Otra cosa es, uno decía no puedo y le decía no puedo o no existe. Entonces había que intentarlo de alguna manera. No puedo o no existe. Entonces siempre había que intentarlo. Y ellos hicieron un buen equipo. Mami era, bueno, es una persona muy, eso que me parecía ella, muy impulsiva. Mi papá es muy carismático, muy pasivo, muy inteligente. Creo que soy un ingeniero increíble, ¿verdad? Porque todo lo soluciona, de todo aprende. Con solo que le da algo él logra resolver. Entonces ahí sí transcurre mi vida y mis hermanos, creo que todos tenemos como una forma de ser muy parecida, muy, muy parecida. Valores muy implicados por vivencia y por convicción. Esa fue como parte de la primera etapa de la vida. Me decía, usted quería contar a cosas. Qué sé yo, mami, nosotros yo tenía, cuando tenía quinto año de colegio, solo una camisa de lunesco, piezas que eran con un pico aquí, ¿verdad? Y mami quería comprarme un uniforme nuevo para que me graduara. No había lavadora, no había nada. Entonces uno la lavaba y la sacaba con paño y la ponía en algún lugar para que se secara. El otro día con planchillas negras se vea que secarlas. Y yo le dije, mami, no, no me compre uniforme. ¿Para qué? Ella seguro tenía mucho anhelo de verlo uno como con un uniforme nuevo. Porque era solo una en agua y una blusa durante uno o dos años. Al final no eran ni celestes, eran blancas. Y en esa época, digamos, estaba de moda aquí unas costuleras muy famosas que eran las garbanzos. Y mi mamá hace por mí, digamos, esas cosas que hacen las mamás. Me pagó hacer un vestido de graduación bellísimo, ¿verdad? Ella se va para San José y se usaban los chales y me consiguió un chal y una cartera dorada, no, plateada, que es vacilón. Porque esa es la cartera en donde es como la cartera de las graduaciones de la familia. La he llevado yo, se graduaron mis hijas en la universidad con esa cartera. Mi hermana, cuando se graduó en la universidad, también la llevó. Entonces, es una cartera que ha significado, ¿qué? ¿Qué? Triunfo, glamour, esfuerzo, muchas cosas. Y ahí sí, obviamente, uno pudo ir al baile de graduación, que era en el corón en esa época, sumamente elegante. Con tacones, que era como lo que pasa siempre, y terminó bailando descalzo, ¿verdad? Pero sí, y recordar, por ejemplo, como la gran satisfacción de papi y de mami, de ver que superamos etapas, que logramos esas cosas. Y entonces mami ha sido, y papi sí, siempre esa persona constante que está a la fecha. O sea, de verdad, uno a veces no puede ni siquiera pensar en decir, no puedo, porque le retumba por detrás. Claro, claro. No puedo, no existe, voy a intentarlo. No puedo, no existe, voy a intentarlo. Entonces, ahí sí, transcurren cosas extraordinarias. Y ya después, nuestra familia empieza a ser una de nuestras propias familias. En mi caso, yo gracias a Dios, creo que eso ha sido como la, el mayor éxito, el mayor triunfo, la mejor semilla. Bueno, todo lo que la gente pueda decir de la familia, este, que es mi propia, ya mi propia familia. Que ahora incluso está más extendida, porque estamos como estrenándonos muy de abuelo. Ayer mi nieto mayor cumplió tres años, entonces, y tengo una nietita de año y siete meses. Entonces, en ese momento es como el centro de nuestra familia. Totalmente realizada, doña Marixa. Creo que sí, don Cancín. Sí, sí. Creo que, este, en el transcurso de la vida, Dios ha sido muy bueno, muy, muy bueno. Este, tengo una, bases de familia, papi y mami han sido muy, muy fuertes, muy valientes, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían o con lo que casi no tenían. Eh, sembraron mucho en nosotros. Y luego, ya en mi familia, pues, ¿qué puedo decir yo ahora? Esa parte que se ha realizado, lo mejor han sido mis hijos. Verlos crecer como personas de bien, verlos que son personas sensibles, amorosas, preocupadas, eh, que siguen amando a la familia. Por ejemplo, ayer, eh, para cantarles contigo años al nieto, ahí sé que compartirlo hoy. Es extraordinario. Estaban mis dos suegros, que tienen noventa, ochenta y siete años respectivamente, mis papás como ochenta y uno. Nosotros, entonces, y mis tres hijos con sus, con los nietos, esa fue la celebración. Claro. Pero creo que no se ocupaba más. Y ver eso, digamos, ver que habían ahí, no sé, seiscientos años en un solo paquete, con gente con bases muy sólidas. Eh, yo siempre he dicho que, bueno, mi suegra es extraordinaria, es otra cosa que Dios me bendijo. Yo lo desearía llegar a ser, por lo menos, la mitad de lo que ha sido mi suegra. Eh, no, hay, nunca, 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 nada, una palabra siempre ha sido de apoyo, de solidaridad, de, de entrega, de protección. Y creo que la mayor parte es cuando uno sabe que a veces ha estado muy cansado y usted se acuesta, pero hay alguien que tiene el espacio para pedir por uno. Claro, claro. Entonces, sí, ayer fue un día, casualmente eso sí, eso es, creo que sí, resume parte de lo que ha sido mi vida. Eh, y también, eh, llegar a esta etapa y sentir que usted tiene a las personas que aman a la par, que esas personas están dispuestas también a hacer por usted lo que sea, que están incondicionalmente, que es parte de lo que a veces no entendemos en la vida, que puestos, profesión, trabajo, pasan. Pero los momentos de, de, de necesidad están ahí, este, 24-7, 24-7. Entonces, creo que eso ha sido para mí, mi familia, digamos. Y mi esposo ha sido una persona muy callada, eh, no le gustan, hicimos un equipo perfecto, no le gusta donde hay mucha gente, no le gustan muchas cosas. Pero lo que le admiro profundamente es que, a pesar de muchas cosas, a pesar de, de, no sé, de tantos estigmas, es un hombre que nunca me puso techo, que siempre me permitió lograr mis metas, que siempre me ha apoyado en mis, lo que él llama mis locuras, mis cosas, él siempre estaba ahí. Ajá. Doña Marixa, podríamos conocer, bueno, luego de la secundaria, este, ingresó a la universidad. Ah, es otro proceso, sí. Ajá. Me graduó, este, mi mamá quería que estudiara derecho, ¿verdad? Ella quería siempre una abogada, y yo le digo, bueno, pienso que no hice ser una abogada mala, pero, porque soy muy apasionada, pero, en realidad, mi vocación siempre, y seguro desde Bolivia, de ver a don Ramón tan realizado y todo, fue educación. Entonces, estudiamos con beca, que eso es otra cosa que se le agradece al Estado costarricense, oportunidades de estudiar con beca, me graduó, empiezo mi carrera profesional, casualmente trabajé en Bolivia, una época, y anduve por muchos lugares y nunca me fui a perecer educa. ¿Ya como educadora estuve en Bolivia? Sí, cuando empezamos a estudiar, se estudiaba con un programa que había, que usted estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, entonces yo trabajo, estudio, trabajé en Bolivia, después de por esos sectores Anduvio de Bolivia, la Sierra, que por ahí aprendí a manejar caballo, la Sierra, San Gerardo, Las Bonitas, el Socorro Platanares, San Pablo, San Pedro, Fátima, La Colonia, Quisarrá, creo que estudió 11 años en Quisarrá, ahí fue otra etapa muy hermosa, porque aprendí a andar en moto, había que aprender a, por eso le digo, yo he hecho cosas como que la gente, las mujeres no nos tocaba, ¿verdad? Cuando me nombran en propiedad en Quisarrá, no había forma de viajar, y entonces mi esposo decide enseñarme a andar en moto. Como vengo de generaciones diferentes, en la casa hubo una bicicleta chopper, pero era para mi único hermano varón, las mujeres no nos subíamos en bicicleta, y menos andábamos en chopper. Entonces mi esposo me enseña a andar, medio, me enseña a andar en bicicleta en el parque infantil de la 12 de marzo, ¿verdad? Que yo pues lo lograba, ¿verdad? Y luego me enseña, empiezo a andar en moto, que hoy casualmente cuando buscaba fotos para tele, a ustedes me hizo una risa, porque yo decía, no tengo ninguna moto, ninguna foto en moto. Y les decía, sí encontré una en moto. Me empiezo a enseñar a andar en moto, ahí hay anécdotas increíbles, ¿verdad? Porque ya hay una aprendiendo a andar en moto. Yo soy muy pequeñita, era muy flaquita, muy delgadita, era yo empezaba como 42 kilos, 43 kilos. Y la moto que tenía mi esposo, era una 175, una Kawasaki, enfriada por agua, que era un bichón, ¿verdad? Estaban una moto inmensa, ¿verdad? Entonces se había que aprender. Ahí hay una anécdota increíble, ¿verdad? Y en el colegio técnico se dio uno a practicar. Y eso de que usted le da gas a la moto, mi esposo se baja y me dice, empieza a hacer salidas. Y le doy gas a la moto, ¿verdad? Y esa moto, donde debo para atrás, le doy todo el gas del mundo, ¿verdad? No sé cómo detenerla. Yo tenía ángeles, el técnico no tenía ni cerca. Y la moto se brincó, yo le siempre lo cuento, le digo, pero ¿qué ni a Adrián robé mi Twitter? La moto se brincó, el caño, y yo lo único que recuerdo fue la pared de una de las aulas del colegio. Yo dije, bueno, ahora sí es cierto, aquí es cierto que me maté. Y seguramente, bueno, Dios que hace milagros, la moto se pone en neutro, ¿verdad? Entonces mi esposo llega así como de atrás de uno, ¿verdad? Agarra la moto y apagarla. Y yo me tiro al suelo, ¿verdad? A lograr tomar aire. Y me dice mi esposo, nos vamos. Y le digo, bueno, tengo que subirme. Si yo no me subo ahora, no, lo logro. Y ya, bueno, me dio aprendiz, sacamos la licencia. Bueno, al principio iba a trabajar sin licencia. Se dio uno a las cuatro y media de la mañana. Y aquí hay otra anécdota porque Valdemar Calderón, que era como sus compañeros en la universidad, salía a decirle a uno adiós ahí por los chiles. Obviamente uno iba súper engarrotado, súper tieso, y yo recuerdo que yo nada más repetía. Repetía, subiendo las marchas, van para abajo, bajando las marchas para arriba y aquella cosa, ¿verdad? Valdemar salía a decirle uno adiós porque uno no podía decirle adiós. Y él dice que yo nada más le hacía así, ¿verdad? Y ya después aprendí, aprendí, viajé muchos años en moto, pero ahí hay anécdotas también de trabajo. Cuando trabajaba con Gemelo Picado, José Picado, Vindas, los famosos son los que se hacen en las escuelas que había que trabajar. Empiezan a molestarme y a decirme, cuando uno viene aquí Sara, pasa por ahí por donde quedan los cusillos, que cuando eso iba mucho a trabajar con don Alexander Scott y doña Pamela. Y ya empezaron a asilarme porque cerca queda el cementerio. Bueno, ahora es que cuando te vas se le va a subir un muerto, no sé qué. La cosa es que como a la una de la mañana terminamos de recoger dos y tres, era muy tarde, ¿verdad? Y había que venirse, este... La calle era muy mala y uno se venía por las zanjas del agua, ¿verdad? Y de pronto a otro se había un parchón blanco, ¿verdad? Así que se movía. Y yo recuerdo que a mí se me iba a salir el corazón del susto, todo lo que ya venía así coseada. Y ahí estaba un muchacho que siempre andaba así, cuando tenía algunas dificultades. Y resulta que Pedro andaba en ese momento en una camisa blanca y era lo que yo ya que se movía, ¿verdad? Y cuando uno se le acercó y le decía uno, papu, papu, papu al mar. Vea, casi me bajo y lo abrazo. Casi me bajo y lo abrazo de ver que todo. Otra vez venía de faroles y se le apagó, se le quemó el bombillo a la moto y yo me orillé mucho y me fui por la zanja y entonces mi rodilla tiene como tres posturas, ¿verdad? Donde capa, pantalón, piel, se fueron en el... Pero son historias. Luego pasar cuando para los huracanes... Esa es una historia de atrevimiento. Bueno, habían puesto como un puente ahí en el Río General y yo tenía a mi hijo pequeño y me urgía llegar porque mi hijo menor tenía una afección en el corazón y todas las cosas. Y pierdo la lucidez y cometo la imprudencia, la imprudencia de pasar en moto la viga en el puente del Río General. Que yo cuando iba por medio camino, ¿verdad? No podía ni devolverme. Eso seguro por ganarse ustedes cinco o seis minutos y no a la vuelta por Rivas. Y sí, cuando yo veía que el ruido tan inmenso, yo dije, bueno, que Dios me guarde, ¿verdad? Terminé de pasar y yo llegué a la casa y yo lloraba en la cuna de mi hijo porque yo decía, ¡qué imprudencia! Pero a la vez, ¡qué ganas de llegar! Entonces uno a veces sí comete este tipo de imprudencias. Después de ahí trabajo en Miraflores para el tiempo. Después estuve en la supervisión del circuito 01, estuve varios años. En una época que seguro vamos a hablar ahora en la parte política. Estuve en un tiempo de nombramientos. Fue una época como un poco complicada. Y después, ya al final, me voy para Daniel Flores, que es donde me pensioné. Ahí se pensionó. Ahí me pensioné. Y de ese final de mi vida laboral, creo que 12, 13 años trabajé en la universidad. Trabajé en la Latina, trabajé en la UICIL. Trabajé en la UICORI. Creo que son las tres que trabajé. Otro tiempo trabajé cuando eso era como un instituto para que los muchachos sacaran bachillerato de maestro en casa, que era en la Iglesia Asamblea de Dios Central, que quedaba ahí por donde quedaba antes el 10 menos, al frente. Más o menos eso suena muy rápido, pero así transcurre muchísimos años de mi vida laboral. ¿Le hizo falta cuando usted dejó su función como educadora ya cuando se pensionó? A ver, qué interesante. Mucha gente me ha dicho eso. Y seguramente yo estaba muy deseosa de compartir con mi familia tiempos que uno le roba por el trabajo. Por ejemplo, cuando yo subí en la municipalidad, coordinaba varias comisiones, trabajaba en la universidad, tenía mi trabajo en la escuela, era mamá. Yo les digo, no había tiempo. No había tiempo. Había muy poco tiempo. ¿Y qué le voy a decir? Es como un sí, pero no. Es como, mira, salió tal cosa y todavía le siguen llegando correos del MEP, que lo seguís leyendo, como para estar informada. Pero vieras que no, al final de cuentas no. Fue una época en donde pude compartir con mis hijos, con mi esposo, con mis papás tiempos que no lo había logrado. Tenía tiempo. Tenía tiempo. Entonces, qué sé yo, prepararle desayuno a mi hijo, poder hacer ir a mandados con mi esposo, llevar a mi mamón de las hermanas. Empecé en mi vida etapas muy diferentes, hacer cosas que siempre había querido hacer para mí. Porque yo me pensioné y creo que trabajo cuatro o tres años más en la universidad. Pero empiezo a hacer cosas que yo quería. Empiezo a hacer cursos de pintura, de madera. Siempre cosí, siempre me ha gustado coser. Entonces, hacer cursos de eso, hacer de manualidades, de bisutería, hacer cosas diferentes. Empiezo como un emprendimiento antes de la pandemia que me encantaba, ¿verdad? En cosmética, en la parte orgánica, que siempre estamos trabajando. También quedan muchas cosas por hacer porque mis padres están un poquitito grandes. Entonces, ya uno puede sacar el rato para llevarlos a sus citas, para compartir con ellos, para irse a almorzar con ellos, para ir a hacer matas con mami, para llevar al vivero. O me dice que es que mi tía tiene en pejiballo una mata que ella quiere. Entonces, vamos, tomamos café y nos traemos la mata. Con mis hijos también empiezan espacios también extraordinarios, que son extraordinarios, que es el ser abuelos. Hace, ayer, como te decía, tres años, nace mi nieto mayor. Entonces, ayer me vacilaban porque ellos no saben cómo traigo al hospital. Pero mientras mi nuera tenía al chiquito, yo estuve afuera. A mí, no sé si me ayudaron, si me coleo, como lo preciso, pero yo estaba ahí, ¿verdad? Entonces, este ha sido un tiempo muy bueno. Entonces, también me quedaba tiempo para acudar el nieto, para que mi nuera y mi hijo fueran a la universidad y terminaran su licenciatura. Luego viene la pandemia, ¿verdad?, que nos replegamos. En ese espacio se da el milagro de que mi hija quede embarazada. Es un tiempo mucho de estar pendiente de ellos, de su salud, de todo lo demás. Y la nieta tiene años y siete meses, ¿verdad? Ahí está Lili y Zoe. Entonces, ahora tengo un departamento de niños para coser, para hacer material didáctico, para compartir con ellos. También mi esposo y yo, como familia, que ha sido una gran decisión, mis hijos viven seguidos. Es como un barrio, ¿verdad? Sí. Mi suegro le da a mi esposo una tierra y mi esposo le da a mis hijos. Todos hacen casa en fila. Y al final, hace como un año, nosotros subíamos, ya sea cuidar a los nietos o a los demás, y bajábamos muy tarde. Entonces, tomamos la decisión de que también quedamos solos, mi esposo y yo. Entonces, hicimos algo pequeño y nos fuimos para arriba. Yo digo, bueno, nos fuimos para arriba, nos fuimos para Morazán. Y es otra etapa, ¿verdad? Ahora tenemos espacios diferentes. Tenemos cornices, porque la nieta es alérgica al huevo. Tenemos gallinas, una oveja para que los nietos la vean. Tenemos huerta, tengo mis talleres arriba, ¿verdad? Entonces, es otra etapa. Es otra etapa. Es otra etapa. Doña Marixa, es importante, bueno, qué interesante conversar con usted. Ahora, propiamente lo que yo iba a consultar es el asunto de la pandemia. Para la pandemia, pues mucha gente hacía cosas, ¿verdad? Tal vez cosas que nunca se habían hecho y se empezaron a hacer cuando estaba el asunto de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo transcurrió ese tiempo suyo cuando estaba la pandemia? Bueno, al principio creo que era la misma incertidumbre de todos, ¿verdad? Pero, cosas extrañas, digamos, que uno iba a dejarle a papi y a mami la comida y uno era extraño en su propia casa. Sí. Al principio era muchísimo el cuidado, desinfectar todo de forma exhaustiva. En estos procesos que empezó la pandemia también, como le digo, mi hija quedó embarazada, ella tenía diagnóstico y no podía tener hijos, pero Dios tiene la última palabra. Sí. Y llegar a sentir cosas, bueno, muy extrañas. Entonces, como que le faltaba a uno comerse la comida donde la mamá y entonces mami salía con un plato y le daba una comida en la acera. Sí, sí. Y uno se lo comía en la acera, se lo llevaba para la casa. Doloroso porque perdimos personas muy amadas, muy queridas, mucha incertidumbre. También hubo mucha, en la parte económica también creo que todos nos replegamos muchísimo, empezar a leer, informarse y luego tratar de no estar sobre informado porque también había… Sí. Es cierto que nos pasó a todo lo mismo, también aprender, creo que tuvimos que aprender de una forma extraordinaria a valorar todavía más la vida, la familia, los amigos, lo que nos importaba. Claro, claro. Entender de alguna forma que Dios nos estaba permitiendo, si estábamos vivos, porque nos preguntábamos todos, y si a mí me da, me moriré. Nosotros incluso hicimos una lista para cosas que uno no tenía preparadas, decir, bueno, si nos morimos, la casa, si le quedan los chiquillos y no tenemos un papel, les va a costar un montón. O darnos cuenta, por ejemplo, parte de los dolores del corazón fue una estudiante de mi universidad que me apreciaba y amaba muchísimo, estaba embarazada, parecía a mi hija, su hija se iba a llamar igual que la mía. En la noche me escribe, me van a hacer cesárea, tengo COVID, ore por mí, y el otro día, siete de la mañana, el corazón a usted se le vuelca porque falleció con sus tres hijos amados, que era una madre extraordinaria. Entonces son cosas que ustedes lo sientan y usted dice, bueno, necesito, bueno, en mi caso, necesito compartir más con mi familia, necesito decir lo que no he dicho, necesito pedir perdón a quien tal vez no hemos pedido perdón. Necesito, necesito, no sé, sentir y valorar más. Y aprendimos, bueno, aprendí todavía más, aunque uno ya lo sabía, que todo lo material se queda. Claro. Que todo se queda. Sí. Que la vida es un soplo. Sí. Que Dios en su inmensa misericordia nos permitía vivir y entonces usted decía, tanto, uno decía, bueno, yo, uy, tanto que me preocupé por esto y eso no es importante. Tanto, creo que también el hecho de que uno diga, ay, tanto que me preocupaba, no sé, si mi pelo estaba o no estaba colocho. O si me maquillé o no me maquillé. Y eso dejó de ser importante. Bueno, para mí, dejó de ser importante. Que usted podía, no sé, como tal vez ser más auténtico, ser más uno. Claro. A mí que me gusta mucho cocinar, invertí mucho tiempo en cocinar, en aprender a hacer cosas que me gustaba y repartir a la gente que quería. Sí. Me metí más en mis cosas, en coser, en aprender a bordar en punto cruz, a ver tutoriales de algunas cosas que me gustaban. Y ya luego empezar a hacer cursos. Vamos con más, con cuidado y eso. Y agradecer profundamente a Dios que nos dejó vivir. Que si a algunos de la familia les dio, yo no perdí ningún familiar cercano a la pandemia. Y me perdí gente muy amada, pero gente de la familia, de nuestra familia no. Cuidamos mucho a nuestra hija porque como era asmática y tenía problemas ahí, hubo que cuidarse demasiado. Y el último es que aprendí demasiado. Aprendí a valorar cosas que a veces usted nos acaba el rato. Yo ahora puedo sentarme y desayunar, porque donde vivo se ve la piedra. Desayunar, agradecerle a Dios y decir, qué genial, estoy viva, tengo oportunidad hoy. Y también valorar lo que hemos hecho y tal vez decir, bueno, si yo vuelvo a nacer con la experiencia, no invierto el tiempo en esto que no era tan importante. Hubiese sacado más rato para mi familia, hubiese sacado más rato para mí. O también decir, bueno, aunque otras personas no lo entiendan, para mí sí era, para mí sí fue importante, si aprendí algo. Y también la pandemia nos enseñó que se preocupaba por nosotros la gente que nos amaba. Sí, cierto. Llamaba y preguntaba, estás bien, estás bien. Claro, claro, claro. Otra cosa que hice, que la gente se ríe, es que dejé de estar muy pendiente de las redes sociales. O sea, porque siento como que a ratos se pierde el rato. Entonces, tal vez la costumbre de estar fijándose en cosas que no, por la misma ansiedad, en el caso, mami, dejar de ver noticias, 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 y entonces empiezo a enfocarnos en otras cosas. Y al final creo que si logramos entender parte de lo que Dios quiere con nuestra vida, todo este proceso ha sido para aprender. Así es. Doña Marixa, su paso por la municipalidad de Pérez Celedón, ocho años en la función pública y como regidora, ¿cómo lo visualiza, cómo lo cataloga usted ese paso? ¿Quieres que...? ¿Se dejaron amigos? ¿Se hacen enemigos? Bueno, sería decir que la política es el único lugar, repetir lo que decía Daniel Osberos, Cararias y no sé qué más. Este es el único lugar donde a veces se hacen amigos, muy amigos. Sí. Y a veces se hacen amigos no tan amigos, para decirlo bonito. Sí. Es un proceso para mí muy increíble, digamos, porque ahí es donde yo he hablado a mi esposo. A mi esposo no le gusta nuestro multo, no le gusta la política y a mí siempre me gustó. O sea, yo vengo de un exmilitante del Partido de Liberación Nacional que ha tenido la revolución, que pequeño en Bolíen Placanares supe lo que fue que llegaron helicópteros con Daniel Oduero Figueres, ¿verdad? O estar en la pulpería de abuelo en la cantina, este, alistando tragos para la gente, porque como que a mí me veían diferente, eso fue una decisión. Entonces mi abuelo, papi, me ha hecho como un tabanco, un mostrador para que me pudiera parar, ¿verdad? Siempre fui muy pequeña, soy la única pequeña en la familia, entonces uno podía, y abuelo tenía como unas garrafas, me dijeron que era contrabanda, debajo de algún lugar, ¿verdad? Y llegaban y había que correr porque mami tenía que matar gallinas y alistar comida o hacer rompope. Y ahí es donde empieza ese proceso. Ahí de nuevo volvemos a la escuela, ¿verdad? Donde don Ramón Luis nos enseñó, porque él venía reseteado diferente, él nos enseñó que las mujeres podíamos participar, que podíamos hacer. Entonces desde la escuela, yo recuerdo que si no habían hombres, me vestía de hombre y me ponía, quemábamos un corcho y nos hacíamos bigote de corcho, ¿verdad? Y nos hacíamos patillas de corcho, ¿verdad? Y digo que nos hacíamos patillas de duro porque mi papá usaba aquellas patillas largas como la de Elvis Presley y entonces nosotros nos las hacíamos. Y nos quitábamos todo eso y luego nos poníamos traje de mujer para bailar, tal vez de papel crepé, mi limón, mi limonero. Entonces eso nos ayudó o me ayudó a mí, porque soy de Olíde Platanares. Entonces me ayudó a mí a tener una visualización diferente. Era un proceso muy diferente. Ya luego, cuando empieza la parte realmente de política, con Alex Solís empezamos a hacer algunos trabajos. Ahí empezó a conocer políticos usted cuando estaba ahí. Yo conocí políticos desde pequeños, digamos, porque mi abuelo venía y me traía a mí, soy la nieta mayor, repito, a donde los ejecutivos municipales a pelearse por la alcantarilla de algún puente, por alguna cuestión del camino. Entonces, para mí saludar a Misa Muñoz o a, y ni siquiera no le decía a Misa, pues seguro se lo permitían, a aquel señor Moreno, también Muñoz. Juan Muñoz. A don Juancito Muñoz. Entonces uno llegaba, o ellos llegaban a la pulpería, y uno de zapitico, ¿verdad? Se iba. Entonces, para mí, y conocer los supervisores era don Franklin Quiroz, don, creo que era Quirovindas, otra gente que llegaba siempre a la pulpería. Entonces ahí uno conocía gente que luego se los topaba y los saludaba como con normalidad. Y luego a mi mamá les gustaba la política también. Entonces mami siempre trabajó en política de forma indirecta, pero siempre nos metió a nosotros de guías. Siempre, yo no recuerdo una campaña que yo no haya trabajado. Entonces siempre iba de guía, ya después hay unos miembros de mesa, y luego ayudando, y luego coordinando. Y generalmente, seguro desde muy pequeñas, si éramos las guías, coordinábamos las guías. ¿Y cómo ha llegado a la municipalidad? Vieras que no sé. Sí, sí. Bueno, hay un proceso, cuando llegó a la municipalidad, hay una propuesta de nombres. También el tema de mujeres que participáramos, porque aunque es tan reciente, el tema de participación activa y en lugares elegibles. Era la época en que Liberación realmente sacaba cuatro o cinco regidores. La primera vez iba en el tercer lugar, salimos así, muy... Creo que era Paulino Rodríguez, era el candidato a diputado, el que sale directo. En ese momento hay un cambio en estructura y salíamos como por votos. Salimos por votos de personas, y nosotros logramos varias mujeres claras, rojas, de San Rafael de Platanares, en nuestra muchacha de apellido Mora, y yo, logramos sacar los primeros lugares. Entonces ahí entramos a la municipalidad, nos llevan a capacitación, nos empezamos a formar, y en esos momentos, bueno, ahí es donde se crean algunas muy buenas amistades. Bueno, amistades que se chocaban y todo, pero, por ejemplo, a trabajar en equipo con Rocío del Ramos, que es una mujer con carácter fuerte, muy valienta, muy decidida a lograr en su momento las cosas que quería lograr. Y empezamos a aprender, empezamos a aprender y empezamos a trabajar. También aprendimos, ahí es algo muy divertido, porque aprendimos a que nuestra voz era nuestra voz. O sea, tener ustedes en ese momento, don Frankin, cosas así bien interesantes, como que de un pronto a otro te llamen y te digan, ese proyecto no pasa. Y usted dice, pero ¿por qué no va a pasar? Si es bueno para el cantón. Y creo que ahí es donde empieza mi propia identidad política, que la gente podría decir que es rebeldía, pero era increíble, para mí era increíble que quisieran seguir haciendo lo que tradicionalmente hacían, ya sea desde la diputación decir qué si no hace, qué si no se hace, y también enfrentar procesos porque éramos mujeres. Entonces ahí sí empiezan cosas muy complicadas, ¿verdad? Tener que decirle, bueno, que yo sepa, yo no soy tontica, porque mami muchas veces nos dijo que ya no había creado ningún tonto. Entonces decir, pero qué extraño que me tengan que decir qué hago, qué no hago. O yo, como mi formación siempre fue, y mi profesión y todo se relacionaba con leer, yo me comía los documentos, yo me los comía. Entonces usted llega y dice, bueno, esto sí sirve, esto no sirve, no me parece. O detener, y recuerdo cuando me usaba a Arias, detener un proyecto porque tal vez el artículo, no sé cuánto, inciso, no sé qué, no sé qué, comprometía a la municipalidad por 17 años, por ejemplo. Entonces ahí empiezan procesos en que uno decía, bueno, vamos a trabajar por eso. Y empezar a crear nuestra propia identidad política, que creo que estuvo bien, más bien. Ahí empezamos a forzar lazos con gente que trabajaba mucho por la municipalidad, gente que a veces estuvo muy presente o a veces no estuvo tan presente, a pensar en proyectos a nivel cantonal. Fue una época en que a nivel municipal hubo muchísimo desarrollo, se compró mucha maquinaria, tuvimos maestros extraordinarios. Hoy que estaba viendo fotos, hay una foto extraordinariamente bella con don Eladio Sancho. Don Eladio Sancho tiene varias partes. Es como un padre político muy ético, muy, muy ético. Y él se parecía mucho a mi abuelo. En muchas cosas le gustaba la política, se vestía muy parecido, sus camisas blancas de abajo, sus camisas de manga larga arrolladas. Entonces, y siempre muy atento para que las cosas se hicieran. Y ahí empiezan procesos bien bonitos, bien bonitos de conocer bastante gente. Creo que ahí parte de mi vida se fortaleció mucho porque no era posible que si alguien decía que una camisa era morada y yo la veía negra, yo tuviera que decir que era negra. Entonces yo bien levantaba a mí y decía, un momentito, es que esa camisa no es del color que usted dice, es de otro color. Entonces, no sé, empezaron cosas a veces no tan buenas. Y lo que la gente en esa época llamaba, se le va a echar la maquinaria encima, usted no va a sobrevivir a este proceso. Y le voy a decir, en algunas partes estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de mí. Porque que a veces algún hombre te llegara y te dijera, en ese tiempo, ¿verdad? Lo hiciste muy bien. Caramba, a pesar de todo, en ese año lo hiciste bastante bien. Ah, uno salía de ahí como un pavo real, ¿verdad? Extraordinariamente contento. Doña Marixa, bueno, ya prácticamente el tiempo nos está venciendo. Así rápidamente unas preguntitas puntuales. ¿Un día triste en su vida? El día que determinaron que mi hijo tenía un problema en el corazón. Eso fue un día muy triste. Sí. ¿Un día alegre en su vida? Bueno, cuando nacieron mis hijos. Sí. Y doblemente alegre cuando nacieron mis nietos. Me imagino. ¿Le teme a la muerte? No, absolutamente no. Estoy en paz. Creo en un Dios poderoso. Creo en una vida extraordinariamente más hermosa que la que he tenido más allá. Creo que Dios en su inmenso amor nos ha preparado un camino mejor, muchísimo mejor, que el camino sutil y frágil que es la vida en esta tierra. ¿Esto es religiosa? No soy religiosa. Creo firmemente en Dios. Creo en Jesucristo, en su amor, en su poder, en su sacrificio. Creo que todo lo que Dios ha hecho es para que nosotros lo combinemos con hechos, no con palabras. Creo firmemente en la ayuda desinteresada y anónima. Creo firmemente en eso. Y creo firmemente en que Dios realmente tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Que lo que hacemos se nos devuelve al ciento por uno. Es más, le voy a contar algo. Parte de lo que usted me decía, igual con la municipalidad, se hicieron proyectos extraordinarios. Full extraordinarios. Y están produciendo. Y en realidad, como dice mi mamá, voy a sembrar ese árbol, no me interesa a quien se come fruto. Así es. Es sentimental usted. Muy sentimental, doctor. Creo que es parte de lo que en algún momento profesional le pedí a Dios. Siempre le he dicho al Señor que no quiero que deje de dolerme. Porque en el momento que usted tenga educación, no le duele ver a un chiquito sin zapatos. O no le duele saber que hay un chiquito que no ha desayunado. O no le duele saber que hay una mamá haciendo los mayores esfuerzos del mundo por sacar su familia adelante. Y usted no hace nada. Yo siempre le pedí a Dios que nunca dejara de doler. ¿Cómo quiere que se le recuerde? Ay, eso sí está divertido. Que, como siempre he dicho, soy una persona muy apasionada. Muy, 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 muy entregada a lo que hago. Muy entregada a lo que hago. Pero sobre todo quisiera que se me recuerde como una madre que entregó y entregado y entregará. Todo lo mejor con mis hijos. Doña Marexa, profundamente agradecido con su presencia. Le agradecemos mucho. Ha sido una conversación muy bonita, muy fluida. Así es que, muy amable. Estamos para servirle y agradecerles a todos. Y yo creo que realmente, para tal vez cerrar, decir que realmente hay que entender que venimos a esta vida con un propósito. Y que ese propósito, sea cual sea, siempre sea lo mejor. Y que la gente que nos recuerde sea siempre por cosas buenas y las no tan buenas, pues, tratar de corregirlas. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Doña Maritza Rojas. Aquí en Tras las Huellas de la Historia. Gracias. Feliz tarde. Tras las Huellas de la Historia. Personajes. Vivencias. Anécdotas.